Bueno, esto es un poco para comentarles que el 11 y 12, sábado y domingo, tenemos la gran feria de Lima nuevamente. Tenemos más de 50 stands, así que como siempre, el paseo de compra es el más lindo, cada vez más prolijo, más agradable para la familia, ¿no? Para que tengan un fin de semana distinto. Y bueno, estamos, bueno, como siempre, es la segunda vez que lo incorporamos, cada stand va a tener una caja de ofertas para que, bueno, nadie se quede sin llevarse algo. Y bueno, somos conscientes de la situación que por ahí ya mucho como que no nos podemos dar, así que bueno, tenemos buenos precios. Y bueno, gente nueva que se ha incorporado, o sea que tenemos feriantes nuevos, mes a mes lo hacemos a eso. Y bueno, agradecerles realmente al pueblo por la colaboración, que es realmente increíble la concurrencia de gente que tenemos. Qué bueno que se vayan sumando más emprendedores, Beatriz. Y también invitar a los vecinos a que se acerquen. Recordarnos, por favor, los días y horarios en el que pueden ingresar y recorrer también estas ofertas que mencionás y todos los productos que elaboran los artesanos. Sí, bueno, va a haber artesanos y emprendedores. Lo nuestro es así, no es solo de artesanos, digamos. Más bien es de emprendedores nuestra feria. Va a ser sábado y domingo desde las 14 y 30 a 20 y 30 horas. Así que están todos invitados. ¿Qué les puedo decir? Que no se la pierdan porque hay muchas cosas nuevas, emprendimientos nuevos, gente que se suma constantemente, proyectos que se han llevado a cabo ahora en este momento. Y bueno, así que con mucha alegría los esperamos a todos.